Aquí comienza el top 22 de camino 22 Sencillamente no lo sientes cuando dices que me quieres Tus caricias son tan frías cuando te... 21 Canción nueva en el top 22 No te miento, fui feliz 20 Convéncerme de ser feliz, convéncerme Top 22 de camino Convéncerme de no morir, convéncerme 19 Puedes matarme con tu voz Agribillarme el corazón Aniquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí 18 Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar Como el misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar 17 Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte 16 Me llevas al cielo Si me miras y me tombas Si me besas en la bomba Siento que en otro mundo me voy Y me voy Me voy Ay mi amor 15 Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Para tener tu corazón La entiendo Quiero que me lleves de la mano No sé si me cues ¿Quién no tengo 병er? 14 En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar Lobeh En el cielo no hay hospital No hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar 13 Por aquí quiero amarte, quiero besarte, quiero temerte junto a mí y nunca más dejarte ir, solo existe. Doce. Doce. Once. Diez. Diez. Dos veintidós de Camilo. Nueve. Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti, ya no seas así, y dime que sí, yo me conformo con esa luz. Ocho. Dos veintidós de Camilo. Y yo. Ya me fui. Siete Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser Seis Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a pedirme que te entregué Lo mejor que hay en mi vida? Este es un clásico número uno en el top 22 Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera Que te dé su vida entera Que te llene de flores Cada primavera y lo que tú necesitas es amor Cinco Que mi amor estaba intacto para ti Que olvidarías Que me hiciste sufrir Te fuiste con él Cuatro Dos 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 En el top 22 de Camilo Número uno Dos 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 Amigos, te quiero porque así es como te quiero, te quiero y sabes bien que me refiero.